Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de jueves 11 de junio. El gobierno federal estima que la pandemia alcanzará su punto máximo de contagio la semana que viene, aunque se mantendrá en algunas zonas hasta octubre. El subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que está preparado para enfrentar una segunda oleada de contagios para fin de año. La próxima semana todo el país seguirá en semáforo rojo, es decir, riesgo máximo excepto Tamaulipas. Sin embargo, el gobernador de Tamaulipas dijo que ni hablar, que ellos siguen en el semáforo rojo. El presidente llamó a los ciudadanos a superar sus miedos y de ser necesario salir poco a poco del confinamiento con mucho cuidado, les dijo. También, también defendió la iniciativa de Ricardo Monreal para fusionar los órganos reguladores de telecomunicaciones, competencia económica y energía. La hizo suya. La Cámara Internacional de Comercio, Capítulo México, advirtió que esta iniciativa traerá a México más riesgos que beneficios. El nuevo director para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco, me dijo que hasta ahora no está confirmado el viaje del presidente a Washington. La actividad industrial cayó en México casi 30 por ciento en abril, ligando 10 meses. Los últimos 10 meses han sido de caídas consecutivas. Esta de abril, el 30 por ciento, es la mayor caída de su historia. Asesinan en Cajeme, Sonora, al periodista José Castillo Suna. Es el segundo periodista asesinado en menos de un mes ahí en Cajeme. Exigen justicia en Oaxaca por el asesinato del niño Alexander de 16 años en Acatlán. Estados Unidos levanta cuarentenas a pesar de aumentos de casos de coronavirus. Van más de dos millones de contagios confirmados en Estados Unidos. El Dow ya un cerró con una caída de casi 7 por ciento al perder, al perder dos mil puntos. ¿Por qué cayó? Por el miedo a una segunda ola de infecciones y el incremento de contagios que ha habido. En México la Bolsa de Valores la siguió claro y perdió casi el cuatro por ciento, más de mil puntos. En este momento el dólar interbancario se cotiza en el mundo en 22.70 y aquí en Ventanilla se vende en 22.98. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.